Hola a todos, soy BJ y esto es LUNICECTION Hoy os traigo una mayoridad super mega ultra guay, super mega ultra biéptica Que lo va a petar, que es que es lo más, que es que es Vamos, que es que lo vais a ver y vais a decir Buah chaval, me voy a quedar, me voy a quedar, lo voy a poner en bucle Eh, y no voy a parar, de verdad, o sea, lo vais a compartir, lo vais a sedear, lo vais a followear Luis, pasadlo para adelante Y lo que os traigo hoy es el slow motion Que es básicamente la cámara lenta Seguro que habéis visto un montón de imágenes de estas por internet Cada fin de semana que me da la paga Slow motion significa Cámara lenta Ay, es que he dado en oro En oro loony Bien, os voy a enseñar el efecto, pero lo primero que tengo que hacer es recoger todo esto Que alguien me eche una mano, por favor Ay, que bien, gracias Hala, ya está Bien, el slow motion, como ya os he dicho antes, lo habréis visto en multitud de vídeos, en multitud de películas ¿Para qué sirve? No, 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 no Para remarcar aquellos momentos que vistos a velocidad normal no se ven muy bien O sea, están como muy rápidos O también para que parezcan como más... ¡Guau! 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 Yo os voy a enseñar el efecto de la cámara lenta con un huevo y un martillo Aquí está ya Bien, si decidís hacer esta prueba en casa, no lo hagáis solos Pedid ayuda en casa Pedid ayuda a una persona adulta, ¿vale? El segundo paso que tenéis que hacer es poner plástico a todo Porque yo ya la lié parda y me cayó una bronca que no veas ¡Pues ya estaría! Bien, buscad en vuestros dispositivos móviles las funciones que os ofrece vuestra cámara Y si tenéis una función que sea cámara lenta Si no la tenéis, lo que tenéis que hacer es ahorrar durante un año No coméis chuches ¿Qué pasó de esta manualidad? Y os compráis otro con cámara lenta incluida Y entonces ya podéis hacer este tutorial Entonces, a lo que iba Normalmente las películas se graban en 25... A ver, espera, ¿cómo lo hago? Así 25 FPS Es decir, 25 fotogramas por segundo Para las cámaras lentas, lo mínimo es que se grabe en 100 fotogramas por segundo Pero yo lo voy a hacer en 240 fotogramas por segundo Y vamos a empezar ¡Qué nervios! Te he fallado Venga, de esta no te escapas ¡Qué raro, bote los huevos! Bien, vamos ahora con un ejemplo un poquito más elaborado Voy a montar el decorado Y os enseño esta escena Bien, chicos Pues aquí tengo mi decorado ¿Qué es lo siguiente que vamos a necesitar? Esta super chula... Esta plantilla tan chula Del dragón del patriarca Que os he dejado, como siempre, en el link de la descripción Vamos a... Lo siguiente que tenemos que hacer es recortarla Montarla Y empezar a hacer el efecto Os he dejado en el link de la descripción El vídeo en el que explico cómo hacer vuestro propio recortable Y ahora vamos a hacer que el efecto sea mucho más molón Vamos a hacer que el dragón sea mucho más fiero ¿Cómo? Con el cámara shake Que consiste básicamente en mover la cámara de un lado a otro Voy a destruirlo todo Oli Agus, ese es nuestro barrio ¿Cuál? El que salga donde está el dragón Yo creo que no Luis Hay algo que no he entendido en este vídeo ¿El que Agus? En el cámara shake No se mueve solo la cámara Que sepáis Que yo veo vuestros vídeos Y vuestras manualidades Así que ya sabéis Mandadselas todas a B.J Os he dejado el link en el enlace O sea, en la descripción ¿Sabéis lo que os digo, no? Que lo mandéis todo Que me encantáis Y a B.J también Y dadme muchos likes Y follow Y unfollow también Que sabéis que eso me ayuda ¡Ah! ¡Que no! ¡Aaah! ¡Ya me callo! ¡Jolines! Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Y deja un comentario No te olvides Díselo a tus padres Y seguidnos en redes sociales Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!